...canzas muy hermosas de Gran Mijares, algunas también, me gusta diario, me gusta de un millón, 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 me gusta de un millón hermosísimas, como la que viene así, venga. ...en una persona hermosa, vamos a tocar. Que bonitos ojos tienes, del banco de saldo secas, del banco de saldo secas, que bonitos ojos tienes, y no me quede mirar, pero si tú no lo secas, pero si tú no lo secas, si sin mirar a Juan María. Para la vieja salenosa, es que tus sueños quisiera, es que tus sueños quisiera, para la vieja salenosa. Y decir, que mi hermosa Me acompaña, ¿cómo dice? Me dice La hechicera En mi bella hechicera Como el canto Y un abrazo Me acompaña, ¿cómo dice? Malagueña, sale rosa Malagueña, sale rosa Malagueña, sale rosa Si por poder me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por poder me desprecias Yo no compresco riqueza Yo pesco mi corazón Yo pesco mi corazón A cambio de mis morrensas Tú, malagueña, sale rosa Tú, malagueña, sale rosa Esa en tus labios quisiera Venga Esa en tus labios quisiera Malagueña, sale rosa ¿Cómo dice? Y decir, que mi hermosa Al rosario Al rosario El chí Salve, el chí Esa en tus labios quisiera Tú, bueno Esa en tus labios quisiera ¿Cómo dice? Lo también Y decir, que mi hermosa ¿Cómo dice? Malagueña, sale rosa Malagueña, sale Maravilla, 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 Maravilla